Hoy ya estamos, son como las 7 y media de la noche y en La Guaría de Chacal. Vamos a grabar la última escena en la locación de La Guaría de Chacal. ¡Se acabó, se acabó! Terminamos esta escena y todo esto ya no va a existir. Todo esto ya se va. Con cariño. Con cariño. Ya está con el gran Eric. Estamos todos, ya estamos, últimos, últimos días de la novela Fumbría. Se están retocando. Los teléfonos no lo utilizan para ver el texto, no, sino para ver si están bien peinaditos. Se ha convertido en un texto muy fruto. ¡Ay, tu texto! Terminando la novela Tu Nombre y Elmi, al lado del gran escarjarrillo Tata. ¡Ay! ¡Ay! ¡Fumbría! ¡Fumbría! Ya arrancamos la última semana de grabaciones, así que solamente compartirles que soy tremendamente agradecido con todos ustedes, que me manden todas las energías para darle con todo a su última semana y terminar de contar esta gran historia que ha cautivado todos los corazones de muchos compatriotas y de países vecinos. Los quiero muchísimo. Muchas gracias. Estamos aquí en Coyique, grabando con mi querido Dominic. No mire mi ojalá, pensé que nunca iba a ver. Y acá, ¿quién está también? Está Jan, Tabito. Mi hermanito. Mi hermanito, ¿no? Está hermoso esa gran historia. Al final vamos al orfanato, lo dejamos, lo podemos adoptar después un ratito como hermano. Así más fácil. Son mis hijitos. Están preparando para la escena. Uy, qué guapos. Dios mío. ¿Guapos? Acá hay otro guapo, ¿eh? ¿Te refieres a mí, Carolina? Sí. Pero por supuesto. Bueno, estamos preparándonos para la escena. Bueno, para su escena. Él es el coach. El coach de los chiquis. ¿Quién es el coach? ¿Somos? Gracias. ¿Sí? ¿No lo soy de tu vida? Sí, estamos ahí en familia. Él es el tío querido. Yo soy el tío que ha venido a visitarnos. El tío Miguelito. Y todos lo hacemos con cariño. ¿Estás enfocando? ¿Estás enfocando? Oh, espera. De repente lo corto y no sale. Se burla, Daniela, pero si me quieres. Me he encontrado. Estaban muy atisados. Este youtuber. Este miedo nos da, nos provoca eso Los príncipes de la cumbia en la casa de Davis Oro Este detalle es genial Fotos reales de Davis de niño y del gran Johnny Porosina Amigos, ha llegado el día, mi último día de grabación entre ellos míos Así que no queda más que agradecer, disfrutarlo y vamos para ahí Gracias por ver el video Gracias por ver el video